Para todo el país 488 kilómetros de ira y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ira y 488 kilómetros de vuelta y tú me recibes así indiferente, indiferente no seas ingrata por tu Vicente indiferente, indiferente no seas ingrata por tu Vicente una caricia, una sonrisa una mirada, no te ores nada 488 kilómetros de ira y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ira y 488 kilómetros de vuelta y tú me recibes así ¡Alegría! 488 kilómetros de ira y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de vuelta y 488 kilómetros de vuelta y tú me recibes así indiferente, indiferente no sé qué pasa con tu Vicente indiferente, indiferente no sé qué pasa con tu Vicente se amasa a otro y con franqueza que todo recibo con entereza 488 kilómetros de ira y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ira y 488 kilómetros de vuelta ¡Canada! ¡Canada! Yo tengo puntito al río, una cabaña pequeña Hecha de jugo y de paja, donde voy con mi morena Y cuando va anocheciendo, yo preparo mi atarraya Y cuando sale la luna, mi compañera en la playa Río arriba, me voy remando mejor 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 Yo tengo puntito al río, una cabaña pequeña Hecha de jugo y de paja, donde voy con mi morena Y cuando va anocheciendo, yo preparo mi atarraya Y cuando sale la luna, mi compañera en la playa Río arriba, me voy remando mejor 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 A conocerlo yo te llevaré En mi canoa bailaremos la cumbia Y en ese hermoso río que llaman mamoré En mi canoa bailaremos la cumbia Y en ese hermoso río que llaman mamoré Río mamoré Regálame tu hechizo Río mamoré Para poder soñar Río mamoré Con una morenita Río mamoré Que me sepa besar Río mamoré Regálame tu hechizo Río mamoré Para poder soñar Río mamoré Con una morenita Río mamoré Que me sepa besar En la noche la luna se retrata, en sus olas se ven allí brillar En la noche la luna se retrata, en sus olas se ven allí brillar Las estrellas y también un lucero, que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar Regalame este hechizo, para poder soñar, con una morenita, que me sepa besar Regalame este hechizo, para poder soñar, con una morenita, que me sepa besar Regalame este hechizo, para poder soñar, con una morenita, que me sepa besar Regalame este hechizo, para poder soñar, con una morenita, que me sepa besar